Mañana tendrá lugar la última charla sobre plantas medicinales dirigida a nuestros mayores. Será impartida nuevamente por Francisco Solano, un gran conocedor de las propiedades curativas de estas plantas que aseguran a él le salvaron la vida. Por eso su afición en la actualidad es informar sobre el poder que tiene. Tras pasar por las lagunas y la cala ahora toca el hogar del jubilado de Mijas Pueblo. Aquí estará a las cinco de la tarde. Y la poesía vuelve a cobrar fuerza en el hogar del jubilado de Las Lagunas. Mañana de nuevo se reúne aquí el círculo poético Patio de Ensueño con el objetivo de darle valor y promoción a la poesía en nuestro municipio. A las seis de la tarde todo aquel que quiera puede sumarse a esta actividad cultural que cada mes se celebra en Mijas.